Hemos subido ayer este de la pareja de neatipos de la Casa de Papel que hablamos del profesor y de Berlín como un 5 y un 8. Algunos todavía no identificáis bien a los 5 porque parecen que son unos o pueden ser otro neatipo y a los 8 parece ser que si es un 8 que no dice inbruto no puede ser un 8. Vale, a ver, ¿por qué creo que el profesor y Berlín es un 5 transmisor y Berlín puede ser un 8 social? A ver, aquí os mando la hipótesis. Obviamente tenemos que ver que los personajes que son de la televisión no son siempre puramente un neatipo porque los actores mezclan un poco actitudes diferentes. A ver, fundamentalmente el profesor de la Casa de Papel sería un 5 sexual transmisor porque tiene unas características que le da el instinto que son la potencia, el atractivo sexual, además es maestro de artes marciales. Tiene ese toque de sensualidad, de saber estar, de caballerosidad, también de necesidad de transmitir, de dejar un legado. Él quiere hacer un proyecto que deje un legado, un impacto en la sociedad. Es decir, hay un instinto transmisor de dejar algo que se vea, se muestra, sea visible. Intenta que el atraco a la Casa de Papel sea visible y se vea. Si fuera un ladrón o un atracador, 5 conservación, es que no se le notaba. Lo haría de tal manera que no se viera y que no hubiera ningún impacto en la sociedad. Por eso probablemente sea un instinto transmisor que quiere mostrar o demostrar algo. Además luego tiene aspectos como el saber estar, esa caballerosidad cuando habla con ese respeto al teléfono, cuando tiene las conversaciones telefónicas con la policía, manteniendo el respeto, la calma, el intentar. Todo también es muy de 5 ese respeto. Luego otras cosas de 5, pues la visión estratégica. Como él tenía el plan perfecto de cómo hacer el atraco perfecto, lo que pasa que él no tuvo en cuenta, como le ocurre a muchos 5, que las emociones pueden causar una mala pasada. Es decir, las emociones pueden hacer que la gente funcione de una forma no previsible. Que es una de las cosas que a todos los 5 les saca de sus casillas o les crea mucha incertidumbre, porque ven que el ser humano es muy emocional, no es siempre racional, por lo tanto no es predecible. Entonces, a muchos 5 por eso les interesa conocer al ser humano, porque quieren tener la confianza de entender cómo van a ser las personas, porque de esa forma van a sentirse más capaces de protegerse o de respetar su espacio y su tiempo de los demás. Es una cosa curiosa, pero en el personaje del profesor lo podemos ver. Luego, a ver, ¿alguno habéis dicho que Berlín, que si es un 1 transmisor, que si no le veis 8? A ver, podríamos efectivamente discutir un poco más el personaje de Berlín, pero en la primera serie, yo le vi que había un punto de justicia, había un punto de poder social, de protección del grupo. Mantener el honor, mantener la fuerza y el honor, que es un poco como muchos 8, que han sido grandes guerreros. Si habéis visto la película de Gladiator o la de Master and Commander, estas películas de Russell Crowe, claramente hace el papel de un 8, un 8 social, un 8 transmisor, pero un 8 potente. Gladiator como 8, ¿no? Es el honor al emperador, la fuerza, el honor, el combatir por la gloria de Roma, el apoyo a los compañeros, el hacer piña, la venganza contra el malo. Mucho de 8 eso, ¿vale? Mucho de vivir por crear una justicia. Eso es muy de 8, ¿vale? Por otro lado, ¿qué más vemos desde el 8? Pues sí, en la escena en la que él decidió morir por sus amigos, ¿no? Venga, enfrentarse para dejar que pudieran escapar y él enfrentarse a la policía, ¿no? Como venga, como último acto de coraje. Son cosas que lo veo muy de 8. A ver, algunos dicen, es un 1 transmisor porque da lecciones de moralidad, pero es que también los 8 dan lecciones de moralidad, pero increíblemente. Yo he conocido muchísimos 8 que son curas, que son padres o profesores que dan charlas morales, de valores, de virtudes, o sea, que pueden ser muy moralistas también. O sea, que no solamente los 1 transmisores son los que hablan de valores, también muchas veces los 8, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que eso, por eso justificamos que esa pareja podría ser una pareja de 5 o 8, ¿de acuerdo? Gracias.